Se duele. Realidad. Lo que gase. El Pau es puta. El que la pone es otro culo. El Pau es puta. Jambi. Forfame Music. Viva la broma. Estamos full como se debe. Se folla, se fuma y se bebe. Haciendo paquete porque se puede. Esto pa' cojo esto no se debe. No cruces la línea porque tú no debes. Mejor pagas todo lo que debes. Demasiado high. Y aquí arriba no estamos ustedes. Estamos full como se debe. Se folla, se fuma y se bebe. Haciendo paquete porque se puede. Esto pa' cojo esto no se debe. No cruces la línea porque tú no debes. Mejor pagas todo lo que debes. Demasiado high. Y aquí arriba no estamos ustedes. Lo tengo llorando y nada más por la punta. Quieren un tercero y uno se unta. Aquí estamos bien pa' que tú preguntas. Un trío con dos mami juntas. Imposible ya nadie me aguanta. Aparecemos morenos de Atlanta. Pilas de gente que ya con uno. Porque uno vive todo lo que canta. El carro de cinco en los windows. Pa' mi todos los días son domingo. Ahora me siento Pablo Escobar. Porque estoy haciendo negocio con Gingo. Frenamos feo pero estamos lindos. Tantas percos me tienen en limbo. Estamos full, estamos high. Con el fabo y gatillero brindo. Bloque Gatti ando con el fabo. Pasamos dos libras de gante en la coja de un cabo. Siempre me busco y me clavo. El maestro de ustedes joseando y nos pasen. Estamos full de la de azules. Y tu coro son de ule. Pidimos por más que calcule. Quisieron subir pero le dio la cule. Mi valor siempre esta vigente. Nunca doblé ni fui componente. Cuando tengo en los bolsillos. Eso depende como te la ambiente. Mata con la presidente. Ando con dos chusquis por dos se vente. Ni el diablo aguanta este caliente. Si le pico un ojo te picha en la frey. Estamos full como se debe. Tenemos la hoja y la nieve. Tu perre ese culo me mueve. Con la semilla me sobo la nube. Estamos full como se debe. Tenemos la hoja y la nieve. Demasiado high. Tenecy corre full. Ando en el patio del tour. Con una paca de azul. El Fabi je puta me compro un full. Con Kimi en el bloque gatti. Ellos pagan por polvo a nosotros no lo dan de gratis. Tenemos un flow muy versátil. Piensan que somos iluminati. Vamo burlao sonando en to' lao. El alcalde me tiene los bates enrolao. Por el redes casuleao. Bien ahumao y perfumao. Calle pero elegante. Me llaman las putas, me llaman los ganters. Nunca enganchamos los guantes. Tenemos un sonido picante. Tamo full como se debe. Se bebe, se fuma, se huele. No les sale así, por eso les duele. Si tu eres el father, entonces soy lele. Yo no me muerto cabrón, no me vele. Todos los días subimos niveles. Semana hay que mamme una L. Fifao hijeputa. La para de la para, de la para nego. Gatillero 23. Ya lo busque. El fifa. El fifa. El fifa. T. R. 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 Y P. Pinki. Y hoy, no mi llano de pa'o y ejecuta. Esquimalo Prisci. Tírate pa' que vea. Ya, yo. Ehh te voy a un dato. Hay que ir para los cortes y de todo pa' mí. PRP, le oye que lo que es. Mr. Pink, Tribune Music.